¡Cumbia! 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 La voz del sabor Román López y sonido Sabes que necesitamos tiempo Tiempo para respetarnos Y no sé qué fue lo que ha pasado Me preguntas si otro amor a mí ha llegado Y me dices si no eres tu padre Que por favor no te olvide Que por favor no te olvide ¿Cómo voy a olvidarte? Si tú vives aquí dentro Si tú me enseñaste lo bonito del amor Y aunque sé que de detalles me olvidé Perdóname ¿Cómo voy a olvidarte? Me preguntas sin parar Si tu vida es mi vida Sé que puedo mejorar ¿Cómo voy a olvidarte? Eso no lo puedo hacer ¡Cumbia! 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 La nueva estrella del sabor Y no sé qué fue lo que ha pasado Me preguntas si otro amor a mí ha llegado Y me dices que tú no eres la culpable Que por favor no te olvide La voz del sabor Que por favor no te olvide Puedo mejorar ¿Cómo voy a olvidarte? Eso no lo puedo hacer